Muy buenas chavales, atentos a la última polémica que de verdad yo no sé cómo se meten estos jaleos solos Marta Riesco la ha vuelto a liar, ya sabéis que había un poco de polémica porque Antonio David había anunciado un directo que al final no realizó, homenaje a Jesús Mariñas, y no ha dicho la causa sin embargo Marta Riesco que se va de la lengua dijo que estuvo cenando toda la noche con Antonio David porque aquí pone nada mejor para acabar el día que cenando con Carlos García, Laura no sé qué y Antonio David Flores y claro, cada día dice home is with home, estuvo cenando en su casa no sé si la cena se alargó o qué, pero lo que ha dicho Marta es que estuvo cenando con ella y que por eso no ha atendido a los seguidores y esto no ha gustado mucho, otra vez Marta perdiendo puntos y haciendo perder puntos a Antonio David no sé si vosotros pensáis, pero la realidad es que si sabía que no iba a hacer directo para qué lo anunció durante el día, no sé, sin explicaciones dicen que se iba a hacer directo hoy, de momento no hay nada anunciado nosotros sí vamos a hacer directo, Francisco va a venir esta noche para contar una exclusiva guapa de esas que van a salir en medios digitales, no perdérselo y esta polémica está ahí, es la realidad, ¿no? vosotros qué pensáis, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse la verdad es que Marta 10 para Antonio David no está siendo una buena relaciones públicas gracias 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 gracias